Bueno mi linda gente, un nuevo video mi linda gente hermosa y chula y pues voy a contarles que aquí voy a hacerme un cafecito mi linda gente hermosa porque yo ayer hice quesadillas de arroz salvadoreñas y hice potoca verdad, allí hay unos videos ahí, los puede ir a ver si te dice de que estaba hablando esta mujer, vaya a verlo mi linda gente, para que sepa lo que hice, pero voy a hacerme un cafecito para comer con pan mi linda gente, pero voy de salida, voy a vagar, me gusta vagar en el día de descanso, por eso mire cuando vengo del trabajo, ay yo digo tengo que hacer esto, tengo que hacer en la noche, me he puesto tarde por estar en la cocinada porque el día que descanso me gusta andar ya en la calle, vagando, callejando yo, vaya voy a hacerme un cafecito mi linda gente, ay pero me lo voy a hacer en este vaso porque me lo voy a ir tomando, no porque me lo hiciera en una taza verdad, pero ya saben que me lo hiciera en una taza, van a decir porque se lo va a hacer en ese vaso, pero es por eso mi linda gente, así que voy a hacerme el cafezazo, voy a hacer mi cafecito mi linda gente hermosa, chula, que espero que estén bien mi linda gente, acá mire, acá tengo mis panes, los que horneé, aquí tengo las quesadillas también mi linda gente, chula y hermosa, ay voy a echar café mi linda gente, gracias mi linda gente hermosa y chula por ser parte de la gran familia DINABLOCK503, los amo mi gente chula, los adoro a esas mujeres hermosas que me siguen, que me dejan comentarios muy chulos, a esos caballeros también que también dejan mensajes de motivación, bendiciéndome en mi canal, gracias, mil gracias a todos mi lindo público, esos suscriptores, todos mi linda gente, todos son bienvenidos a este canal DINABLOCK503, gracias por su aprecio y su muestra de cariño mi linda gente, vaya, aquí procedo, yo estar echándome, haciéndome el café, mire, voy a echarle, yo me gusta con cremora, fíjese, porque, mire, le voy a contar la verdad, cuando voy a hacerme un café simple, simple, es con lo con pura leche, le voy a contar, pero cuando yo me siento así muy importante, es con cremora, me siento como, como finuchin, me siento, no sé, como decirle, pero me siento de otro nivel cuando le echo cremora, jajaja, y le voy a contar por qué, porque mi gente, en mi cantón, uno, el café era negro, uno no, no, no tenía leche, nada, y allá uno, yo, pues en mi cantón, yo no andaba comprando leche de bote, vea, porque es que como ahí es caliente, y ya, pues, uno que no tenía refri, uno, un hombre se le arruinaba, no, no, uno no compra allá estos galones de leche que compra aquí, entonces uno cuando tenía pisto, verdad, iba al pueblo, y compraba la cremora, mi linda gente, entonces, y cuando uno, y uno, así era como una abeja al año, verdad, digamos, cuidaba la cremora, para una cucharadita le echaba, para que le abundara, para bastantes días, verdad, pero yo aquí, mi linda gente, yo le echo un vergo, le echo hasta, hasta como 6 cucharadas de cremora, es que me gusta así el saborcito, se le siente, no sé cómo, ay, no sé, ni me van a entender, pero es que yo, así me encola, me encanta, me da, ay, me siento bien, no sé cómo, pues voy a probar el café, pero está caliente, ay, está caliente, pero está rico, espérame, mi gente, comerme el pejito, el primer pejito pan, este es la potocamie, miren, blandita, rica, con un gran olor a cuajada, y a canela, y a dulce, y a atado, qué rico está, bien, rica, mi linda gente, entonces, mi linda gente, gracias por ser parte de la familia Dina Blog, estoy bien contenta, mi linda gente, ahí vamos, mi linda gente, despacio, ahí vamos, con karma, con tranquilidad, subiendo con los suscriptores, mi linda gente, pero estoy bien contenta, vamos, ahí, vamos, ay, de uno en uno, de dos, en dos, a veces de ocho, ay, pero ahí vamos, mi linda gente, ahí vamos, y todos, y todos dejándome bonitos mensajes, que me felicitan, que les gusta como hablo, y todo eso, ay, yo me siento más contenta, mi linda, porque no puedo hablar de otra manera, yo hablo así, a lo trastornado, ay, no sé, a lo cantonero, digo yo, porque es que no puedo hablar de otra manera, a mí a veces me dicen, por ahí, cuando ando hablando, ahí, por, en el trabajo, ay, me sale alguna palabra, ay, vos me dicen, deja el monte, me dicen, está todavía trae el monte aquí, y yo les digo, es que del monte vengo, y nunca lo voy a dejar, es que no puedo, mi linda gente, ay, pero eso es, es, para reírse, y yo no les ponga atención, ay, yo, risa, me da, y me siento más orgullosa todavía, ya saben que porque voy a salir a menos, estoy bebiendo en este gran vaso, no porque, me lo trajeron una taza, mi linda gente, pero lo dije yo, mmm, me voy a empezar el video, aquí, una casita, ellos, para que me vean comiendo el pancito, pero lo voy a hacer en una bolsa, y me lo he comido por ahí, miento, ahora, voy a echarme un pedacito de quesadilla, mire, ahí tiene el cajolín, mire, qué ricas, me quedan, están voladas ustedes, no es porque yo las haga, no es porque uno las haga, pero es que me quedan ricas, pero es que mire, el secreto está en los ingredientes que usted le ponga, usted le pone, suficiente cuajada, suficiente queso, suficiente crema, suficiente requesadón, uy, Dios mío, le van a quedar ricas, mi linda gente, y yo las dejo, tengo costumbres a las hundillantes, porque siento que huele más, porque es que yo siento de que, el que fue de aquí, no sabe tan bueno como el del Salvador, como el que está allá, en el cantón, mmm, ay, se caliente, se come el pedo rico, mi linda gente, para que sea, mi linda gente, que no se me vaya de ahí, que conmigo, suscríbase, denle like, comparta, comente, que ya sabe que aquí estamos para servir, una familia de Dinaplug, 503, y no me vaya de aquí, vamos a seguir, vamos, vámoslo, vamos a hablar conmigo en el día de descanso, mi linda gente, chula y hermosa, bueno, mi linda gente, pues aquí vamos, mire qué hermoso día está hoy, mi linda gente, es un día soleado, como me encantan a mí los días soleados, mi linda gente, porque cuando está nublado, este, opaco, este, y está cayendo así como niebla, no me gusta, eso me dan ganas de estar encerrada, solo acobijada ahí en la, en la, en la chinchorra, solo ahí, así es que no, mi linda gente, cuando esté sola, amanece así, ay, eso me encula a mí, mi linda gente, porque me dan ganas de salir a vagar, mi gente, así es que aquí vamos, verdad, a vagar conmigo, y déjeme enseñarle, que aquí llevo el café, mire, aquí llevo el café, ve, y déjeme enseñarle también, que aquí llevo mi pan, mire, mire, aquí va mi pan, y llevo unas espumillas ahí, porque viera como me encantan esos voladitos, mire, tal vez usted se acuerda de las espumillas, verdad, entonces, mi linda gente, que allá en El Salvador, esas espumillas son a dos por la cora, dos animalitos por una cora, le daban allá a uno, verdad, ay, y uno las agarra con que, mira, aquí están en construcción, está esta gente, mire, ay, ya andan trabajando, mira, ya andan trabajando toda la gente, mire, no, no es en construcción, es haciendo las calles, y haciendo las nuevas, o sea, aquí, los impuestos, que la gente paga, aquí se están viendo, las calles están buenas, como ustedes pueden ver, pero aquí, los impuestos del año pasado, se nos gastan, así, rapidito, para hacer las calles nuevas, la calle está buena, pero la deshacen, y la vuelven a hacer, sí, pero vamos a hablar ahorita, usted dijo, las deshacen, dijo que eso no era, que eso era la calle, que no hay que, pero el trabajo se llama construcción, los de los hombres, así se llaman, o quiere que diga fobial, se llama construcción, ellos trabajan de eso, que están, que están, hasta raspando la calle, y ya estuvo, lo que le van a hacer, o lo que sea, pero no importa, yo estoy hablando, que los hombres, están trabajando de construcción, ajá, yo lo que quiero aclarar, es de que, de que, de lo maravilloso, que es, que la calle está buena, y la deshacen, y la vuelven a hacer, acá tenemos un McDonald's, mire mi linda gente, ahí está, un McDonald's, bueno, mi linda gente, bueno, mi linda gente, entonces, vamos a beberme, el traguito de café, porque no lo traigo, si lo traigo, un linda gente, ajá, pero seguimos, mi linda gente, pagando conmigo, bueno, mi linda gente, el marido, se fue a hacer, un mandadito, ahí en eso, que él se fue, me voy a comer, la espuma, yo la conozco por espuma, pero creo que tienen, otros nombres, verdad, y comenten, y tienen otros nombres, pero yo, las conozco por espumas, y son bien ricas, y dulces, pero esto es malo, para la gente, que dice, que tiene mucha azúcar, que no sé qué, pero la dieta, que espera, la dieta que espera, mi gente, hay que echarle un antojito, cuando no, tiene deseos, de esta cosita, vean, me acuerdo, cuando estaba en el cantón, y comía de esto, decían que todo, solo para los niños, ya para la gente adulta, vaya, uno de adulto, también le dan antojo, verdad, mi linda gente, ay, yo en lo que el marido, viene, mi linda gente, aprovecho de, de acabarme la quesadilla, mi linda gente, aquí, dándole ya, a la comida, mi linda gente, el café, el café y el pan, así que ya estoy yo, ya vengo, desde la casa, empecé a comer, a comer cada día, con pan, mi linda gente, porque queda bien, todos los días, verdad, se hacen de vez en cuando, entonces aprovecho, de andar comiendo, que es como cuando hago tamales, se come tamales, todo, todos unos tres días, seguido, lo mismo, lo mismo calentado, pero es que es un rico, y entonces, mi linda gente, nosotros vamos aquí, a dejar unas quesadillas, verdad, a unos compañeros de trabajo, les vamos a dejar, les gustan a ellos, cada vez que hacemos, cada vez que me miran, a mí me dicen, Dina, cuando vas a hacer quesadillas, nos trae, nos trae, a veces he hecho, y me olvida llevarle, ya después me, te miré, que hiciste quesadillas, no lo traiste, me olvido, les digo yo, porque hay que compartir, con los demás, verdad, con otras, así que hoy vamos a dejarle, otra vez, mi linda gente, bueno, aquí vamos a echar gas, mi linda gente, echarle la comida al carro, porque el carro, ya hay que alimentarlo, también, ya nos anda pidiendo aquí, gasolina, vamos a echarle, mi linda gente, mi linda gente, en la calle, vagando, miren, que bonito se ve, todo este panorama, del sol, verdad, bueno, mi linda gente, aquí seguimos, miren, miren, esa cosa que está ahí, una gran iglesia, miren gente, mira, que andamos de paseo, en esta mañana soleada, una mañana bien bonita, para salir, a tomar el sol, bien rico, está el clima, mi gente, no está tan frío, está bien bonito, así es que miren, acá conmigo, con Dina Blog, 503, usted paseando, también, donde yo vago, van a vagar ustedes, mi linda gente, así es que aquí, los traigo, miren, a que miren, mi vecindario, mi linda gente, donde yo me ando moviendo, aquí vagando, en estas calles, bueno, mi linda gente, con estas imágenes, se despide, Dina Blog, 503, suscríbase, denle like, comparta, comente, y gracias, y muchas bendiciones, se les agradece, de ser parte, de Dina Blog, 503, mi linda gente, bendiciones, bendiciones,